El IBEX 35 consigue reducir pérdidas cuando llegamos a media sesión después de haber respetado el soporte de 11.180-11.200 puntos, aunque habrá que ver cómo cierra la jornada del selectivo español. Los analistas nos dicen que es un buen momento para no dejarse llevar por el ruido mediático después de las elecciones autonómicas y, por ejemplo, José Luis Martínez Campuzano, desde City, afirma que hay varias razones para diferenciar la situación de España y Grecia. Por ejemplo, en España los dos grandes partidos han obtenido más del 50% de los votos en estas elecciones autonómicas y, además, destaca que hay una escasa correlación entre los resultados que se producen en las elecciones autonómicas y las generales. Por último, afirma que el Banco Central Europeo mantiene un gran colchón financiero para evitar posibles crisis. Con todo esto vamos a ver si el IBEX 35 consigue respetar ese soporte de corto plazo que tiene en 11.180-11.200 puntos. Gracias. 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 Gracias.